Yo les agradezco a todos los que hayan estado, que están acá y a los compañeros que me permitieron desde que llegué, lo único que recibí era ese afecto y un cariño extraordinario. Con el rintido de agosto. Me pasa cuando hablo y tengo presente a mi hermano, a mis amigos, y a los que vivimos esos momentos. Y les pido perdón, y es el homenaje hoy a esos, a los que no están, y les pido a todos los militantes que recuerden ese momento y que demos la pelea, la única manera de vivir la vida dignamente frente a los que no están y a los que intentamos representar, que es al pueblo argentino, a los más humildes, a los desposeídos.